Música Llevé una amiga a discoteca y de todo quería tomar Cerveza ron y hasta aguardiente y estaba loca por bailar A cada rato iba pa'l baño y se demoraba un ratico Volvía de nuevo para el baño, creí que algo le había hecho daño La nena iba a meter perico, a cada rato iba pa'l baño Y se demoraba un ratico, volvía de nuevo para el baño Creí que algo le había hecho daño, la nena iba a meter perico Me gusta la yerba buena, la chica, que se fuma hasta un yucal Y si ve un bulto de harina, pachicha, también se sopla el costal Queja pa' marihuanera, compadre, no hay quien la pueda llenar La cerveza la toma es por canecas, quien la quiere convidar Que encartada tan berraca, que noche pase bien fea Porque además de borracha, parece una chimenea La paso de lado a lado, de coqueta y casca y floja Y dándole a la parranda, parecía una mesa coja Y dándole a la parranda, parecía una mesa coja Mi linda amiga así enrombada, de todo se liberó Pues en semejante traba, a otra chica conquistó Pasó la noche fumando, y quedó en poquita ropa De todo, él ya seguía tomando Harto, lo que le iban largando Hasta que, le dio bote al portal Pasó la noche tomando, y quedó en poquita ropa De todo, él ya seguía tomando Harto, lo que le iban largando Hasta que, le dio bote al portal Me gusta la hierba buena, la chica Que se fuma hasta un yucal Y si ve un bulto de harina, pachicha También se sopla el costal Queja pa' marihuanera, compadre No hay quien la pueda llenar La cerveza la toma es por canecas ¿Quién la quiere convidar? Encartada tan berraca, que noche pase bien fea Porque además de borracha, parece una chimenea La pasó de lado a lado, de coqueta y casqui floja Y dándole a la parranda, parecía una mesa coja Y dándole a la parranda, parecía una mesa coja Y dándole a la parranda, parecía una mesa coja Y dándole a la parranda, parecía una mesa coja